A pocas horas de dar inicio a la fiesta del Rey Momo, se mantiene la incertidumbre de dos agrupaciones y de cientos de panameños que se quedarán en la ciudad capital a disfrutar del carnaval sin saber que artistas estarán en la tarima principal. La Autoridad de Turismo de Panamá dijo que buscará una solución inmediata por la proximidad del evento. Lo que quieren ellos es obligarnos a que contratemos a todos los artistas de todas las empresas, eso es imposible. Lamentablemente no lo podemos hacer, no tenemos suficiente presupuesto y también la tarifa que nos están aplicando es un poco difícil que podamos cumplir, ya que hay un precedente de años anteriores de lo que hemos estado pagando por artistas de calibre. Los grupos que se mantienen en disputa esperan que el titular de turismo tome alguna alternativa. Debe ser un presupuesto consono con la trayectoria, consono con la realidad nacional y consono también con lo que ha hecho, la vida artística de cada uno. Para eso nosotros tenemos un proyecto que va a implicar, ojalá el próximo gobierno lo acoja, que es hacer un banco de datos de los artistas. Vamos a seguir ejerciendo presión, ya esto empieza mañana y de ser posible pues vamos a estar en una cadena humana. No vamos a permitir que nadie se presente en ninguna de las dos tarimas, porque somos un grupo considerable de artistas. Es decir, que van a impedir que se presenten los otros artistas también. Exactamente, es lo que estamos ahorita mismo pues considerando. Artistas de diferentes géneros dieron a conocer su opinión, califican la situación de Bochornosa. Es que no hay fondo, el problema es que nunca hay fondo del gobierno, ¿verdad? Pero turismo se ha pasado todo el año financiando eventos privados. Los carnavales tendrán 2.2 millones de dólares de presupuesto, 1.5 millones para el Carnaval de Panamá y 700 mil dólares para el interior del país. Con cámara de Cristian Setur, informó Ginel Cedeño, Next Noticias.